Este es el padre del bebé de 5100 gramos, nacido en las últimas horas en el Hospital Regional del Magdalena Medio y calificado como un bebé grande por sus proporciones. Pues pirateo y lo que me pongan, de resto para adelante todo. ¿Cómo está la mamá? La mamá bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué le ha dicho al niño? ¿El niño también está bien? Sí, el bebé también está bien y que está muy grande. ¿Cómo lo va a poner? Matías, gracias a Dios que nació bien y todo. Dedicado al transporte informal, el joven padre hace un llamado a la comunidad para que se le apoye con pañales y vestidos para su bebé, pues los que tenía para su nacimiento les quedaron pequeños, según comenta. Este que está muy grande y que ha sido una alegría para mí y todo. Una ayudita, que como le compré una ropa muy pequeña y el bebé salió muy grande. Una ayudita para que me colaboren con la ropa, una ropa más grande. Lo único que pido es ya. El padre del bebé se muestra feliz con la llegada de su primogénito y se siente tranquilo al saber que tanto su hijo como su mujer están fuera de peligro según parte médico.